¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto fue intencional! ¡Eso lo vi! 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 ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡A muerte! ¡A muerte! ¡A muerte! ¡Nada, para atrás no se puede! ¡Sigue, sigue! ¡Mira, mira! Bueno, se rompe el putoleta el avión esta mierda, eh ¡Está roto, eh! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Me he comido la pared! ¡Esto es uno mal! ¡Me he comido la pared! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Me voy a ir a acosar, yo creo A acosar... Se va a acosar... ¡Chavales! ¡Cuidado! ¡Que el Thales se va a acosar! ¡A picar! ¡Ah! ¡Cógeme, cógeme! Caramelo X se quiere que te pongas de cara a la pared de la esquina durante 20 segundos En serio Os lo estabais pasando bien, ¿no, cabrones? ¡Ya es tiempo! ¿Ya? ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh, eh! ¡Leedme alone! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Leedme alone! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, eh! ¡Copia ahí está tu oportunidad! ¡Aprovecha con ella, Xtip! ¡Ok! Vale, soy... 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 Yo hablo... ¡Qué grande soy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, eh Vale, empiezo a la moda ya Me equipo a la espada Por acaso Te dejo a la montaña Ah, vale ¿Ves? ¿Puedes ver si ahí viene alguien? ¡Ah, amiga! ¡Gracias, Miku! Yo ya no voy a poder jugar Miner ¡What the fuck?! ¡Dátelo! Papá ¿Qué? ¿Es una paja? No No En serio Fan número uno de este canal Me gusta mucho Yo comí... Comí ayer No me hagas vomitar lo que comí ayer Depende ¿Cómo has comido ayer, tío? Yo llevo una semana sin comer, tío Joder Pero eso de España, imposible ¡Ja! Una semana, novatos No te salen de España No, no, no... Ah, tu cabello has ganado tu daño Te estás de... Te estás de... destrozado, tío Que no vas a... ¡Voy a rotar! Mira, mira... Hostia Con negro ¿Pero qué? ¿Eso es coincido tú o el infinte? No, 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 no... No me vengas... ¡Eh, es mi coche! What the fuck? Ah, es tu coche Sí, sí Atropello, atropello Atropello, atropello No, no soy así mala persona Entonces lo van a enfocar de este mes ¿Qué? Dile si quieres ser tu novia Oye, Sidi ¿Quieres ser mi novia? No, gracias Para ver si al fin te da alguien volo Si hay otra cosa en la que te pueda ayudar Es el mejor piloto que tenemos, en teoría Si él no aparca, no aparca nadie Bueno, bueno... Qué buen piloto tenemos aquí, ¿no? ¿Para esto? ¿Para esto? No sé, no sé No sé Y se mataste también Solo tuyo, ¿ah? Solo tuyo ¿Cómo que yo lea a la EPI? Confié en esa Mira, vamos a hacer una cosa, chavales De aquí, podéis sacar el clip si queréis Si yo llego a ser famoso En un futuro Me comprometo en algún día Hacer un rato En lo que si pase algo Me rato ¿Qué sí? Tienes un rato Te WAY Tienes un rato Vídeo ¡B가요! P makes Y